Bien, vamos a hacer el apartado de filtros correctores que se sitúan anteriores al sensor. Empezaríamos por el filtro de un cuarto de onda y vamos a ver esto qué es. Generalmente lo que nos dicen es que convierte las ondas de polarización lineal a polarización circular. Vamos a recordar un poco estos conceptos. La luz no polarizada es aquella en la que el campo eléctrico vibra en todas las direcciones. Entonces cuando atraviesa un polarizador, si este está polarizado en una determinada dirección, la luz que sale, pues sale polarizada exclusivamente en esa dirección. El campo eléctrico, por tanto, vibra exclusivamente en esa dirección. Entonces las láminas de un cuarto de onda, las cámaras se ponen para que la luz que entra lineal, pues salga polarizada circular. El objetivo primordial inicialmente era porque luego tenían que llegar a los filtros dicróicos que van delante de los sensores y esto tenían que estar necesitaban que la luz que estuviera polarizada circular. Pero existen otras razones por las que uno en un momento determinado pueda utilizar un polarizador circular. Y la razón fundamental es porque cuando tú quieres fotografiar o grabar la naturaleza, eso permite obtener mejores contrastes y una saturación de colores, digamos, más adecuada. Elimina además los reflejos parásitos y oscurece el cielo, lo que permite en que no sea el punto más luminoso y el que centre la luminosidad, digamos, de la escena. También están los filtros de densidad neutra o ND, que se utilizan para limitar la cantidad máxima de luz. Un poco jugando, dice, cuando el iris está muy abierto, la idea es que el iris está anterior y, bueno, es una combinación que jugando entre esos dos parámetros se puede controlar mejor qué cantidad de luz le llega al sensor. Es un parámetro que en la cámara del laboratorio la tecla está también externamente. Entonces se puede escoger un cuarto o un 16. El número representa la reducción de luz que se obtiene. Entonces aquí he puesto dos ejemplos para que se entienda cuál sería su utilidad. Uno está muy reciente porque, digamos, el vídeo anterior establecía qué relación tan importante existía entre el número F, el diafragma, y la profundidad del campo. Pues imagináramos que nosotros queremos obtener una profundidad de campo, pero que lleva demasiada luz. Entonces, claro, si se cambia el iris, también cambiará la profundidad del campo. Por tanto, la única solución que existe que es limitar esa cantidad de luz máxima a través de un filtro de densidad neutra. Otras veces, por ejemplo, se tienen tiempos de exposición que se necesita prolongar. Y no siempre basta con cerrar al máximo el diafragma, porque a veces pasa que ese tiempo de exposición es demasiado elevado y entonces acaba habiendo sobreexposición. Pues también se solucionaría utilizando o apoyándonos en el filtro de densidad neutra. Los filtros CC son filtros de corrección de color que el objetivo que tiene es ajustar el nivel del blanco más óptimo según las condiciones lumínicas que hay en las que estamos grabando. Entonces, existen cámaras, la del laboratorio no tiene esta posibilidad, pero yo he utilizado varias que las tienen y suelen tener, digamos, un botón que te permite seleccionar generalmente, siempre utilizando temperaturas de color porque es para situarte si estás en el interior o estás en el exterior, ¿no? Y por lo general suelen ser del orden de magnitud de los valores que he puesto aquí de 3.200 y 5.600. Eso luego, evidentemente, se acabaría de ajustar con un balance de blancos adecuado. Luego está el filtro de infrarrojos y ahora os voy a poner unas curvas para entender por qué todas las cámaras los llevan. Este punteado es la curva de sensibilidad del ojo humano. Bueno, recordad que las cámaras intentan imitar ese comportamiento, pero si vemos, estas dos serían las curvas de sensibilidad, en este caso de un CCD y esta de aquí de un CMOS. ¿Qué vemos ya de entrada? Pues que si nos fijamos por encima de la magnitud del visible que viene el infrarrojo, las cámaras son súper sensibles. Entonces, la única forma que tenemos de intentar reproducir más el comportamiento del sistema visual humano que es posponer un filtro que evite todas estas longitudes de onda. Algunos también llevan del ultravioleta porque, aunque no es tan exagerado como el infrarrojo, también perciben frecuencias que el sistema visual humano no las perciben. Y por último, tendríamos el filtro que también a veces se pone, si lo veis, están como pegados el filtro pasabajos. Porque el objetivo de ambos es limpiar la señal para dejarla lo más cercana al rango visible del ser humano. Entonces, el filtro pasabajos, su objetivo vuelve a ser ese, o sea, acabar de limpiar lo que no hace el filtro de infrarrojos y también ayudar a que cuando se pase a muestrear no haya problemas de aliase. Y con esto ya hemos acabado de comentar todo lo que tiene que ver con los filtros de las cámaras.